Música Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanavisión desde Piedecuesta Santander para Colombia y el mundo porque nos ven en el mundo Ya en el mundo se informan de qué vamos a hablar en el día de hoy quién será nuestro invitado, el deporte de la pelota naranja, el básquetbol dicen quienes saben que es el deporte más emocionante que hay en el mundo lo decía el director de la Escuela del Deporte de Cali y su razón tendrá Bueno, un abrazo para cada uno de quienes nos permiten ingresar a sus hogares a través de nuestro cable de operador digital, a través de las redes sociales hoy vamos a optimizar el tiempo porque pasará volando porque es un tema espinoso y caliente Favo Forero de la Escuela Iván Olivares Ingeniero Favo, ¿cómo le va? Muchas gracias, bien David y pues muy contento de estar aquí, gracias por su invitación ¿Cómo va la Escuela Iván Olivares? La Escuela Iván Olivares va fantástico efectivamente son 35 años de historia en la escuela han pasado muchos muchachos, deportistas, jóvenes que han tenido unos logros internacionales muy hermosos pero lo importante es que esa escuela forma hombres y mujeres de bien en su disciplina, en su orden, en la fundamentación lo más importante que el profesor Carlos Alirio Parra y la señora Adriana Santos han formado es jugadores integrales para que respondan no solamente en el deporte sino en su estudio, en su casa con el respeto, con muchos principios y valores de eso se trata la Escuela Iván Olivares 35 años con aciertos, con los errores propios del ser humano pero eso sí con el compromiso por un deporte tan bello tan hermoso, tan apasionante como el baloncesto Fao, me llegó una misiva dirigida a Jairo el Guajiro Romero quien de los que nos gusta el baloncesto y somos antiguos como en mi caso pues no vamos a manejar el nombre de Jairo el Guajiro Romero dice de esto ya tiene información en el Ministerio del Deporte la Procuraduría, la DIAN, la Fiscalía la Federación y hasta la propia Gobernación hoy queremos centrarnos en cuatro puntos advirtiendo que hay derecho a réplica sobre los mismos el propósito es aclarar, comunicar, informar tal cual, como dicen los abogados con el acervo probatorio, es decir, con las pruebas primer punto que usted le envía a don Jairo el Guajiro Romero hace tres años, 2022, 2023, 2024 no hay Asamblea General Ordinaria en la Liga Santanderiana ¿es eso cierto? De acuerdo, sí David, antes de comenzar con el tema yo quiero hacer un preámbulo de esto nosotros, como Escuela Iván Olivares somos miembros o somos socios de la Liga hoy, con la investidura de la escuela estoy hablando porque tenemos deberes, derechos y también compromisos porque somos socios y afiliados de la Liga no somos externos somos miembros de la Liga y lamentablemente hoy tengo que denunciar a nuestra propia institución ¿por qué? porque el Comité Ejecutivo no ha hecho bien las cosas lamentablemente y sí, lo que usted dice llevamos tres años David, tres años sin recibir cuentas sin hacer Asamblea Ordinaria que es obligatoria antes del 31 de marzo de cada año no se pudo hacer la del 2022 porque había irregularidades incomodidades, insatisfacciones se nombró ese día a una revisora fiscal la doctora Cecilia y efectivamente ella renunció 20 días después 20 días después Cecilia Rincón Contreras de acuerdo la doctora Cecilia Rincón Contreras y renunció 20 días después efectivamente desde esa fecha se quedó sin revisor fiscal y adicionalmente los estados financieros no se entregaron pasó el 2022 y tampoco 23 y tampoco y estamos a mayo del 2024 y bajo presión el presidente hoy nos convoca a una asamblea extraordinaria con carácter ordinario para el 25 de mayo para aclarar cuentas de la cual hablaremos en su momento de la cual hablaremos en su momento entonces vamos paso a paso es cierto a menos que nos puedan demostrar lo contrario dice la misiva mayo 2022 no tienen revisor fiscal el suplente no cumple requisitos se encuentra en el exterior es algo así David para que una empresa funcione con asambleístas con junta directiva o comité pues es indispensable el revisor fiscal ¿por qué? porque el revisor fiscal es el órgano en la institución que vigila y controla que todo salga según lo dispuesto en los estatutos y en la asamblea es que mire lo que estamos pidiendo nosotros y haciendo nosotros estamos haciendo exigencia al derecho que nos corresponde de pedir las cosas que están funcionando mal no es más entonces no hay revisor fiscal quien vigila que los estatutos se cumplan quien vigila que haya estado financieros para entregarnos pues nada y por qué no se hizo eso cuando la doctora Cecilia renuncia el 29 de abril del 2022 inmediatamente el comité ejecutivo que son cinco miembros o eran cinco miembros pues tiene que reunirse y convocar a la asamblea para que la asamblea lleve unos candidatos y podamos nombrar revisor fiscal nunca hubo eso el comité nunca nunca convocó a asamblea y por qué no convocó porque lamentablemente David la liga en este momento se está manejando de manera unipersonal por el señor Vladimir López lamentablemente porque usted fácilmente puede coger a los que eran miembros del comité en ese momento Jorge Armando Liscano el doctor Edwin Nieto el hermano de William Nieto el basquetbolista y la señora Liliana Zapata todos ellos renunciaron en diciembre del 2023 de forma masiva y hable con ellos no los invitaban a comités el tesorero nunca firmó ningún comprobante de egreso que también de eso vamos a hablar más adelante entonces el tema es que no teníamos un veedor de todo el funcionamiento ¿por qué? porque la ineficacia y la ineficiencia del señor Vladimir y su comité yo también estoy responsabilizando al comité hoy porque el comité lo que hacía no él no nos convocó él no nos dejó él 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 y él y el comité tiene responsabilidad también de que las cosas funcionen pero lamentablemente eso es lo que le tengo que comentar si no hay revisor ¿por qué? ¿qué pasó? y eso es lo que estamos esperando que las autoridades nos digan qué fue lo que hizo mal este señor y también que él nos dé las explicaciones en la próxima asamblea ¿cómo a mí me hubiese gustado reunirnos y encontrarnos para dar excelentes extraordinarias y buenas noticias? yo vuelvo a aclarar este programa tendrá el derecho a réplica sobre los temas puntuales tercero comité renunció tres de sus integrantes los cuales usted mencionó lamentablemente el comité masivamente o tres miembros renuncian en diciembre Jorge Armando Liscano el hermano de William Nieto también renuncia que era el tesorero Edwin Nieto creo que es el nombre de él si no me disculpa y la señora Liliana Zapata renunciaron el comité se queda vacío lamentablemente lamentablemente quedan dos integrantes uno el presidente que manejera las formas de las cosas de forma unilateral y mi amigo querido y respetado yo lo contraté cuando era gerente del equipo profesional cuando yo era gerente de Leopardo Judés que es el que estoy pensando Javier Gordon él es vicepresidente y lamentablemente ha estado callado al ejercicio callado no ha estado ni para un lado ni para el otro conociendo la verdad yo la hablé con él y él conoce la verdad de todas estas irregularidades y lamentablemente fue el único que quedó en el comité respaldando al presidente porque si no renunció es porque respalda al presidente y efectivamente después se hace una convocatoria asamblea ordinaria extraordinaria perdón porque hay que nombrar el comité urgentemente y resulta que la convocatoria la hace el revisor fiscal suplente mi querido David el doctor Villabona que es un contador público que lleva residiendo tres años en Estados Unidos lo digo con conocimiento de causa porque yo lo llamé a Estados Unidos y él me lo dijo efectivamente según nuestros estatutos los dos revisores fiscales no lo digo yo lo dicen los estatutos deben residir en la ciudad sede de la liga en este caso Bucaramanga o sea que ese revisor fiscal está inhabilitado para convocar pero todas estas arbitrariedades al señor Vladimir López no le interesan él hace él hace a su libre albedrío las cosas pasando por la calle del medio entonces eso es lo que estamos nosotros diciendo hasta ahora estamos hoy con Fao Forero de la escuela Iván Olivares queriendo ponernos en contexto con todas las pruebas como dicen los profesionales del derecho el acervo probatorio por estatutos a propósito dice los estatutos de la liga que los pagos deben llevar la firma del presidente del tesorero y el revisor fiscal de acuerdo en el estatuto dice claramente que cualquier pago a cualquier proveedor de la liga de baloncesto debe llevar la firma del presidente la firma del tesorero y el visto bueno del revisor fiscal y eso lo dicen nuestros estatutos y eso es una cosa de orden en todas las empresas de obligatorio cumplimiento para que las cosas sean claras y diáfanas eso es todo y lo piden en todas las empresas que haya orden no pues si nosotros no tenemos revisor fiscal hace dos años como le va a poner el visto bueno y hable con los ex tesoreros usted David que tiene el poder para eso no le estoy nunca firmaron nada él maneja los recursos de la liga solo ¿cuántos recursos? en el 2021 se manejaron 174 millones y en el 2022 se manejaron 202 millones de pesos y eso no lo digo yo eso lo dijo él mismo cuando firmó la declaración de renta ante la DIAN y la presentó falta la declaración de renta o los estados financieros del año 2023 que efectivamente asamblea ordinaria no hubo tampoco entonces todas estas inconsistencias existen las pruebas existen todo lo digo con argumentos y con pruebas David y por eso estamos muy preocupados pero no para que se diga que es que nosotros queremos boiquetear o interrumpir o desalinear el tema del premundial femenino por Dios estas denuncias y usted tiene pruebas David que estas denuncias no son de ahorita son de hace dos años cuando una abogada que se llama Dora puso las primeras denuncias pero resulta que hoy Dora lamentablemente está en el nuevo comité como secretaria un comité que está viciado un comité que no es válido pero ella está ahí entonces me pregunto fue que las cosas se solucionaron o que pasó porque Dora hace dos años se está denunciando y hoy está integrante de la misma estructura organizacional que es lo que pasa pero nosotros estas denuncias son desde hace dos años nosotros comenzamos hace seis meses a trabajar en las denuncias en que tengan eco pero no ahorita en abril que se supo que le iban a dar la sede del premundial a la liga nosotros estas denuncias son de antes ah que para mala suerte de él las cosas ya acogieron los medios de comunicación ya el problema está tangible ya el ministerio del deporte tiene que pronunciarse la procuraduría estamos esperando la federación yo mismo le mandé las pruebas directas no solamente al correo de la federación sino a Jairo el Guajiro Romero se las mandé a la doctora Beatriz la revisora fiscal y al correo directo del presidente de la federación también lo hicimos con el director de vigilancia y control del ministerio el doctor Miguel Antonio de la OZ y remitió eso al doctor Andrés Tigreros todo eso está en la investigación y la procuraduría ya está funcionando porque nos mandó unos radicados de que ya se sentó y que van a iniciar investigaciones pero efectivamente eso no es de hace 15 días esto lleva mucho tiempo y las quejas de la gente llevan mucho tiempo y no han tenido eco nosotros seguimos trabajando en el tema porque como socios como miembros o afiliados no vamos a permitir eso porque sagradamente pagamos nuestra anualidad todos los años para tener derechos y deberes allá no hemos quedado mal estamos a paz y salvo estamos al día somos 10 clubes lamentablemente de los 10 clubes hay 6 que están activos ahorita los otros no pero efectivamente no ha habido gestión son 6 clubes los que están funcionando nosotros tenemos una población cautiva de más o menos 50 clubes en Santander de basquetbol que ha pasado con la liga para gestionar no el señor saca pecho diciendo que la gestión de la liga que los campeonatos no 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 David eso dejémoselo a los técnicos y a los jugadores que son el verdadero talento y el verdadero desarrollo de Santander que cada escuela y si me están oyendo hoy cada escuela ha hecho los sacrificios para sacar adelante sus jugadores porque cuando hay torneos departamentales o nacionales llegan a a ser parte de la liga dos semanas antes ahí que capacitación o que entrenamiento tienen lo que le ha dado las escuelas y por eso han tenido triunfos y éxitos pero pregúnteme usted cuántos hay afiliados cuántas capacitaciones o talleres de árbitros o de entrenadores ha habido cuántas ir a buscar talentos en Santander toda esa gestión que se debe hacer para tener no 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 seis clubes tener 30 40 clubes afiliados tener en el entorno un semillero realmente que sirva también para alimentar el equipo profesional pero nada de eso ha pasado entonces eso es que lo que quiero dejar claro no es que por envidias envidias de que la escuela Iván Olivares tiene 35 años tiene campeonatos ganados tiene jugadores en el exterior lo que pasa es que la escuela Iván Olivares en 35 años ha hecho este desarrollo que también lo pueden hacer las otras escuelas con apoyo de la liga lo pueden hacer y eso es lo que nosotros queremos fortalecer el básquetbol en Santander porque se puede la escuela es un ejemplo pero si todo se replicara y se hiciera bien a todas las escuelas pues teníamos mucho más potencial y muchas más cosas en la liga pero no manejando una cosa de talla pluripersonal una sola persona a como quiere la ley está y los estatutos están duele porque se trata de un deporte que a pesar de las limitantes de escenarios de dirigentes y lo demás está hoy en un nivel envidiable a nivel nacional con muy buenos resultados por eso me duele lo que está pasando hoy con el baloncesto en el departamento de Santander anexo a lo dicho por favor Forero que en nuestro caso hace mucho rato no es de hace 15 días o 20 días o un mes que yo salga a través del medio de comunicación a solicitar siempre respetuosamente que por favor se hagan las cosas como se deben hacer que hay padres de familia que hay técnicos que hay dirigentes que hay jugadores que hay deportistas que sacrifican su tiempo de descanso su tiempo libre hay padres de familia que de pronto no compra lo necesario en casa para darle el transporte que las cosas no se están haciendo como lo ordena y lo dispone y lo manda la norma y la ley yo soy legalista entonces quedamos claros cuatro puntos hace tres años no hay asamblea general ordinaria desde el año 20-22 no tiene revisor fiscal el suplente no cumple los requisitos se encuentra en el exterior hace un par de semanas renunciaron tres de los integrantes que a propósito están cordialmente invitados cuando a bien tengan cuando quieran cuando desean como lo estamos haciendo hoy con el ingeniero con pruebas con cultura con educación con profundo respeto aquí no estamos señalando absolutamente a nadie aquí lo estamos inquiriendo de mi parte le estoy solicitando por enésima vez que nos ponga la cara que adicionalmente nos entregue cuentas que haga las cosas como se merece el baloncesto santandereano es decir al derecho y los estatutos en los pagos yo no sé si llevarán la firma del tesorero del revisor fiscal que no existe y del propio presidente a raíz de esto aparece una convocatoria a una asamblea extraordinaria pero más se demora en convocar que en responder la escuela Iván Olivares que respondieron ustedes por favor pues como le parece David que después de la renuncia de estos tres miembros pues efectivamente es de carácter urgente llamar asamblea según nuestros estatutos y mire que yo me baso siempre en los estatutos yo no estoy diciendo como debe ser nuestros estatutos dicen cuando haya una renuncia masiva del comité ejecutivo se debe por parte del revisor fiscal y o por parte de la asamblea convocar para nombramiento de comité urgente porque se queda cefa la liga el señor presidente efectivamente recibe esta notificación y después nos llega una convocatoria David del doctor Villabona que como le dije vive en Estados Unidos y hablamos con él y él me dijo palabras textuales me dijo yo estoy residiendo en Estados Unidos y le dije doctor pero usted está activo o no no yo quedo activo ahorita después de diciembre le dije y entonces usted que hace mandando una carta en junio 22 que tengo la prueba de que usted es revisor fiscal suplente sabe que me dijo David me dijo me dijo el contador me dice si hay una carta así eso es falsedad en documento público así me lo dijo él o sea que él no estaba orando como revisor fiscal durante todo ese año y claro que no debía estar orando como revisor fiscal y fuera de eso nos hace la convocatoria y él no asiste no asiste él nos llama y nos dice venga vamos a una reunión de asamblea extraordinaria para nombrar nuevo comité y no asiste hágame usted el favor claro ya en la asamblea virtual que fue virtual llega él y presenta un delegado de la federación un delegado de la federación doctor Miguel Sarmiento yo le digo con nombre y todo y todo tiene grabaciones las grabaciones que 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 están rodando por ahí que son ciertas a mí me llegaron en su momento me las enviaron las escuché atentamente y me quedo fao entre guau y loco la verdad yo no entiendo sí de acuerdo eso es de locos de acuerdo entonces entonces iniciamos una asamblea que llega que inicia viciada porque el que convocó no está ni se presenta a la reunión virtual no está y fuera de eso llega un señor delegado de la federación lo presenta así el señor presidente como le digo Miguel Sarmiento que no conoce y no tiene ni idea de los estatutos no tiene ni idea y le pregunto yo al ingeniero y le digo oiga ingeniero la reunión está viciada es que el revisor fiscal que convoca no está y adicionalmente él vive en Estados Unidos hace tres años y él me responde y me dice que no que no que no hay preocupación que el revisor fiscal puede vivir en cualquier lado le dije que pena ingeniero revise los estatutos de nosotros para usted poder venir aquí como federación colombiana de baloncesto como garante como se presentó como obedeador tiene que revisar los estatutos lo primero que tenía que haber hecho era asesorarse de acuerdo y entonces comienza una reunión viciada totalmente viciada y no solo eso hacen el llamado a lista y el quórum y quedan seis clubes activos llegan seis clubes activos en nuestros estatutos y vuelvo a los estatutos dice que las elecciones deben ser de la mitad más uno o de las tres de las dos terceras partes de la asamblea dicen los estatutos dicen los estatutos ¿cuánto es eso? son cuatro votos de seis lo ratificó el presidente ahí y el señor de la federación también que sí que la asamblea que no sé qué que deben ser cuatro votos de seis comenzamos la asamblea nosotros disgustados del tema pero seguimos en el tema y comienzan las votaciones y las votaciones fueron las siguientes fueron tres votos a favor de nombrar el comité ¿cuáles? se los digo claramente los señores de pibas los señores de la escuela comuneros y los señores de Óscar Gómez de una escuela de socorro ellos votaron a favor perfecto pero hubo tres votos diferentes escuela Iván Olivares no la escuela Saltamontes en blanco y la escuela Los Ángeles se abstuvo de votar ¿por qué? por intimidación porque nuestros estatutos dicen que nuestras votaciones deben ser secretas a urna y ahí se hicieron públicas y virtuales volvió y incumplió con el estatuto sin embargo el señor de Los Ángeles se abstuvo no dijo nada estaba conectado permanentemente pero no respondió nada ¿qué quiere decir? que ese voto se vuelve nulo pero está dentro de los escrutinios entonces en conclusión hay tres votos que no están de acuerdo o que están nulos o que están en blanco y hay tres a favor ¿eso cuánto le da? el 50% no hubo cuadro para la votación 50 más uno no hubo no hay cuatro votos a favor y él arbitrariamente nombró a la gente y la hace parte del comité es que esas son las explicaciones el único que quedó nombrado hoy que yo voté a favor se llama el doctor José Castro basquetbolista un excelente persona que es abogado y contador él es el único que hoy está activo si esa asamblea queda habilitada pero esperamos que no estamos detrás de la verdad verdadera yo no soy apasionado ni siquiera en el amor yo soy capaz de ver los errores los atributos de los demás respeto ante todo entonces queda abierta doña Liliana Zapata que renunció el doctor Jorge Liscano a quien conozco hace muchísimos años y el doctor Eudis Nieto Clavijo hermano del ingeniero William las puertas abiertas para continuar el ejercicio con cultura con educación con mucho respeto acá en este set también existe el derecho a repito guardando por supuesto las consideraciones pero advirtiendo que es sobre el tema como hay segundo tiempo vamos para el segundo tiempo hablaremos de que fue lo que contestaron para la nueva asamblea que bueno yo si creería que después de tanto solicitar y exigir y pedir pues al fin el señor presidente se condolió y dijo pues vamos a organizar la asamblea extraordinaria de la cual vamos a hablar vive la experiencia digital conecta fibra óptica directa a tu hogar la mejor televisión digital más de 120 canales internet simétrico de alta velocidad afílate a los mejores planes al alcance de todos conecta TV momentos inolvidables en familia hospedese en medio de la naturaleza don Pablo doctor coroma eco glamping yajushi camaquín barbecu a gas yucha al aire libre fogata ecológica parqueadero reserva ya al celular 302-33-82-687 como vamos a inaugurar prontamente el programa la tormenta política como me gustaría inaugurarlo con una tormenta basquetera hay porque estamos únicamente detrás de conocer la verdad porque hay situaciones que se han venido presentando que tienen ninguna justificación a mí me van a perdonar me van a disculpar a lo mejor no entiendo como que en tres años no se puede hacer una asamblea como que no se entreguen cuentas claras como dijo algún día el señor Zamacá las cuentas claras y el chocolate espeso ojalá con pan y queso yo tampoco entiendo por qué a veces tan silentes será acaso miedo pánico exénico retaliación no me llevan el hijo no me tienen en cuenta no me colaboran con este documento es lo que yo pregunto y voy directamente a los clubes esto es de manejo público esto no es descubrir que el agua moja esto viene pasando hace rato y se lo escuchó al uno al otro al otro al otro pero nos falta coraje y valor civil berraquera de santandereanos para exigir que cuando usted exige con razón para razón es el tiempo para justicia Dios no es esa justicia terrenal que a veces el ente de control encargado de descubrir encubre en gaveta no es la justicia divina la que te ordena y te manda la conciencia si está o no obrando bien es detrás de eso que nosotros estamos porque yo veo un deporte al que quiero al que amo y al que celebro yo les voy a contar en 30 segundos don Héctor Regalé a veces no puedo ir al coliseo porque no tengo los recursos que no tengo para comprar la boleta y quien está allá merece que el que vaya compre apoye aporte y colabore pero me gusta de mil amores iría allá cuando no puedo asistir a los partidos me duelo porque pues debo ir con mi esposa con mis dos hijas y el presupuesto no da y eso no es un delito ni es un pecado yo sigo el baloncesto y lo quiero y de manera especial el baloncesto santandereano porque ha venido dando resultados a pesar de los pesares aquí estuvieron las niñas de la selección colombia estuvo sofía estuvo el propio entrenador julio aquí estuvo gordo que han estado porque yo quiero aquí estuvo el señor de piba celebramos su viaje allá a medellín después los tuvimos de nuevo con su trofeo de campeones celebramos todo eso no importa gane quien gane pero gana santander gana colombia es detrás de eso que estamos nosotros empeñados y que yo hoy les digo y les confieso públicamente vamos a ir así el agua nos dé al cuello así sigan existiendo llamadas y notas y cuanta cosa yo ya tengo 67 años creería que he vivido ya lo justo como para asustarme porque alguien diga o porque el otro manifieste o porque me lleguen o porque me escriban ya yo voy detrás de la verdad verdadera como le dije a un gran amigo que transmite el baloncesto en la NBA alumno mío orgullo mío que en el garay porque amo este deporte vamos al corte y continuamos con nuestro invitado porque vea yo me emocioné y me alargué digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales estamos en el programa david lizarazzo castillo tiene la palabra en su canal guana visión desde piedecuesta santander para colombia y el mundo como me duele que la familia del baloncesto en el mundo deba enterarse de una noticia que no es halagüeña que contrariamente pues tiene ya su tiempo de venirse presentando y registrando o me gustaría decir somos campeones vamos como dice el maestro Doñez rumbo a la libertadores todo eso doctor Jorge Liscan estamos dispuestos a atenderle señora Liliana Zapata doctor Eudes Nieto Clavijo señores de la liga todos 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 toditos todos podemos dar respuesta a lo que se está presentando bueno nos convocan entonces de pronto cualquiera dirá oiga tanta vaina para que se haga la asamblea y cuando el señor presidente convoca ahora los de la escuela Iván Olivares no van a ir no claro que sí claro que sí es nuestra intención participar y bueno ya tenemos del ahogado del sombrero por lo menos una asamblea extraordinaria con carácter ordinario pero efectivamente tiene muchas falencias primero nosotros no queremos que la asamblea sea virtual don David hay muchas irregularidades para presentarlas no aplica no aplica hoy para cuantas personas por Dios eso a mí me da mucha pena de acuerdo no tiene carta de presentación nosotros nos acogemos a la ley 222 de 1995 y al recreto 1074 del año 95 donde dice que la reunión debe ser presencial que efectivamente también los estatutos lo dicen en su artículo 26 27 y 28 y de cuántas personas estaríamos hablando estamos hablando de 10 personas por Dios sí de 10 personas ahora ¿qué es lo importante aquí? que el señor Vladimir en la asamblea extraordinaria se acogió a un artículo a un decreto el 390 del 2020 donde dice que hay una facilidad para las reuniones virtuales y todo pero eso fue en una emergencia sanitaria del mundo eso ya pasó entonces ese decreto no puede imponerse más que la ley porque la ley pesa más que los decretos si ayer en el coliseo se reúnen 3 mil personas 4 mil personas vamos a poder reunir ya esa emergencia pasó entonces nosotros queremos que efectivamente esta reunión se haga presencial porque es que hay estados financieros del 2022 23 y 24 que hay que presentar hay muchas falencias que queremos aclarar entonces él nos nos cita una asamblea virtual y nosotros ¿qué estamos haciendo? no que sea presencial pero que adicionalmente haya un delegado del ministerio del deporte de la federación del INDERBU y del INDER Santander porque las cosas tienen que ser claras y diáfanas veedores que nos granticen que la asamblea va a marchar bien él hace una convocatoria a asamblea como normal ¿no? de asamblea ordinaria dice verificación del quórum después llega y pone que un informe de la presidencia después informe del tesorero después informe del revisor fiscal y un presupuesto y aprobación de estados financieros y un presupuesto nosotros a cada ítem de esos le tenemos algo al presidente que el informe lo entregue por escrito firmado por el comité ejecutivo como debe ser como debe ser es que él no es el jefe y esto quiero aclararlo aclararlo a los clubes también él no es el dueño de la liga él es un funcionario que trabaja para nosotros el comité también la asamblea es la que tiene el derecho el poder y la autonomía para nombrar o destituir al comité ejecutivo él no es el dueño pero él los intimida a todos y se hace pasar como por el dueño por el propietario o por el que controla la liga no la liga la tiene que manejar la asamblea y quién es la asamblea son los 10 clubes que están activos eso es toda la película entonces nosotros qué le decimos a ellos y esto jerárquicamente tiene unos órdenes el comité ejecutivo tiene que revisar el informe quién es el comité ejecutivo en este momento Javier Gordon que ha estado desde el 2022 porque los otros están viciados si quieren firmen pero le voy a decir algo si el tesorero se posicionó y si lamentablemente el revisor fiscal se posicionó tienen que acogerse al periodo que están reemplazando cuál es el periodo 2022 a 2026 ellos tienen que manejar y recibir el cargo recibir la trazabilidad y apoderarse de toda la trayectoria que ha tenido el cargo desde el 2022 es decir se vuelven corresponsal responsables del comité que inició para eso usted tiene que recibir a satisfacción tienen que entregarle el presidente tiene que entregarle entonces eso es lo que le estamos pidiendo listo si usted cree señor presidente que hay tesorero que el tesorero nos informe desde el 2022 23 y yo le pido una sola cosa al tesorero ahí les decimos váyase al artículo al capítulo 10 artículo inciso C donde que dice ese inciso todos los pagos que la liga de baloncesto de santander haga tendrán la firma de presidente tesorero y visto bueno de revisor fiscal le pido al tesorero que el día 25 de mayo si hay esta asamblea y ojalá presencial nos dé explicaciones de eso si eso se cumplió y que nos muestre los comprobantes al revisor fiscal también le pedimos el mismo orden cuéntenos estaba habilitado el revisor fiscal suplente viviendo en Estados Unidos para ejercer labores desde el 2022 usted en su experticia y en su entrega de cargo explíquenos entonces eso es lo que le pedimos que el informe del tesorero o del revisor fiscal no vaya a ser acomodado a 10 días porque los estatutos los obligan a asumir todo el periodo en la entrega de estados financieros nosotros vamos a acogernos a la ley 222 de 1995 en el artículo 38 que dice que todo asociado socio asambleísta miembro tiene derecho a la inspección eso lo dice la ley yo como como socio tengo derecho a una inspección entonces queremos hacer la inspección y por eso hemos delegado a la señora Claudia Jimena Claudia Jimena Gómez contadora contadora pública que haga una inspección no auditoría inspección de qué de las actas de asamblea de las actas de comité de los estados financieros de los comprobantes de eso tenemos el derecho y eso debe suceder cinco días hábiles antes de la asamblea para nosotros entrar en contexto y mirar si los estados financieros se aprueban o no qué dije irregular ahí todo sujeto a la ley eso es lo que queremos entonces en ese orden de ideas yo quiero hacerle un llamado en nombre de la escuela Iván Olivares a las otras escuelas que ya les llegó la comunicación a Bucaneros a Saltamontes a Los Ángeles a la escuela Jordan Barrios a la escuela del socorro a todas las escuelas que me faltan por nombrar ahí hormigueros a la Universidad Tecnológica de Santander ellos también tienen escuela a todos ellos que efectivamente revisen esto y que si yo estoy diciendo alguna mentira de la legalidad pues lo denuncien también ellos pero ellos hoy saben que todo lo que estoy diciendo y expresando es verdad no es contra Vladimir López no si fuera si si el presidente de nuestra institución se llamara hoy Pepito Pérez e hiciera todas esas irregularidades pues a Pepito Pérez le caían las responsabilidades yo yo contra él no tengo nada personal ni la escuela es simplemente que exigimos que las cosas sean con orden ahora en este país no se puede exigir el orden para las cosas para lo que uno mismo tiene le pertenece y es afiliado y socio tenemos todo el derecho pero se lo estamos pidiendo al presidente hoy se llamó Vladimir López y hoy fue él el que hizo todos estos desastres pero si se hubiera llamado Pepito Pérez y hace los desastres pues también Pepito Pérez es que adicionalmente ingeniero hay recursos públicos y la norma faculta a cualquier ciudadano colombiano donde se inviertan recursos públicos a ejercer veeduría a preguntar sin ir más allá bueno por favor explíqueme qué pasó acá en qué se invirtió el dinero yo sí lamento profundamente que esto haya tenido eco en estos momentos en que estamos ante un premundial que no se vaya a tomar como achaque que no se vaya a tomar como bandera quienes me conocen saben que hace mucho rato cada que puedo aportarle un granito de arena al baloncesto difundiendo transmitiendo dándole la oportunidad a los jóvenes a los entrenadores a quienes organizan eventos lo hago con mucho cariño con compromiso con desprendimiento al señor Vladimir López yo no lo conozco nunca le he saludado como me llamaría la atención que nos aceptase una invitación para aclarar estos temas específicos esos porque aclarados estos temas bien podríamos seguir avanzando porque si no entonces quedaríamos nosotros en deuda con la familia del baloncesto que es una familia muy respetable cada que yo sacaba un audio me llegaban 50 60 70 80 comentarios casi todos en su gran mayoría diciendo usted tiene la razón pero no pasa nada usted está diciendo la verdad y no pasa nada David usted está en lo cierto eso es cierto no se entregan cuentas no se hace asamblea etcétera 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 entonces a mí sí me gustaría y de nuevo yo invito a los clubes a las escuelas a los dirigentes a los líderes a los padres de familia a los deportistas aquí rodeemos y rodeamos esta situación porque es ahora o nunca o se habla o se calla para siempre porque aquí no estamos detrás de unas personas estamos detrás de conocer la verdad verdadera como me gustaría saber por qué la señora Liliana Zapata que era muy cercana al señor presidente ella me saludó alguna vez en el coliseo después de que me saludó alguien me advirtió ella es la secretaria me saludó con cariño cariño que le regreso me gustaría saber que venga don Jorge Liscano y nos cuente que venga el doctor Eudes Nieto Clavillo y que nos diga por Dios no se puede continuar con la misma ruta con la misma dirección porque estamos hablando de un deporte que a pesar repito de los pesares los resultados no pueden ser mejores no tenemos seccionarios no hay presupuesto generalmente cuando hay una delegación toca acudir a la carne asada al mute al bono a colocar la totuma el sombrero y lo demás pero el padre de familia lo hace de corazón lo hace con cariño se trata de su hijo David pero disculpa que te interrumpa ahí cuando tú hablas de todas esas falencias si son ciertas pero ha pasado plata por la liga ha pasado plata por la liga pero no lo han entregado exacto vamos a ver en qué se ha gastado pero ha aplastado plata en estos dos en estos tres últimos años sin contar el 2023 han pasado casi 400 millones de pesos queremos saber en qué se han gastado porque efectivamente hay otro tema y los padres de familia no me dejan mentir cuando van sus hijos a un campeonato les piden venga auspicia a su hijo venga está apretado no no hay plata bueno si no hay plata 200 millones para mí son platica pero muéstrenos si se los gastó perfecto no hay problema pero muéstrenme en qué es que yo he tenido que leer por ejemplo yo no sé si usted la conozca una jugadora Gina que es mamá de un jugador que es profesional sí 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 ella me escribe alguna vez que yo les dije se recurre a vender cartones de huevos a vender postres pues eso está bien si nos toca nos toca y me escribe ella en mi época yo tengo el pantallazo integré la selección y nunca nos tocó ¿por qué ahora? pues bueno la respuesta está ahí la pregunta está esa ahí en esta cámara Favo Morero está la familia del baloncesto nosotros desprovistos de odio de impidia de egoísmo de interés mezquino de mala leche yo no soy ni siquiera de crítica porque la crítica es la incapacidad de comprender a los demás ¿qué decirle a la familia del baloncesto a unos a otros y a todos unos preocupados aquí estuvo el director del Inderbook el ingeniero el abogado William no tocamos el tema en el programa pero yo sí le dije en pleno premundial y venimos de escándalo ha quedado a acompañarnos el doctor Rojas director del Inder Santander por estos días va a venir y no será que de pronto algún funcionario algún mandatario algún gobernante de esos que van a aportar para estos eventos porque no solo el premundial de pronto dice no a mí no me gustan los escándalos yo mejor hecho para atrás porque no se están haciendo las cosas bien como se deben hacer mire si esto se hubiese hecho bien yo le pregunto a quienes de pronto están en un lado si las asambleas se hubieran convocado si hubiesen hecho si las cuentas se hubieran entregado si todo se hubiera hecho como ordena la norma y la ley ustedes creen que estaríamos en este Berengenal aquí está Fao que le decimos bueno mire yo para terminar tengo mucha esperanza en que esto cambie en que haya una estructura cuando hay estructuras hay fortalecimiento para que los patrocinadores vengan yo lo hice yo en el año 2001 fui gerente de mercadeo del Atlético Bucaramanga en mis manos el Atlético Bucaramanga en la dirección de mercadeo comenzó con el patrocinio de Frescaleche comenzó con el patrocinio es pura es fresca es frescaleche cuando el doctor José Luis Mateus un cordial saludo un gran amigo mío estaba director de mercadeo pudimos lograr eso y efectivamente Frescaleche comenzó en el deporte y benefició a la escuela Iván Olivares y benefició al equipo profesional de básquetbol y benefició muchas cosas porque había estructura si hay estructura podemos tener efectivamente patrocinadores auspicios al gobierno más tranquilo apoyando las cosas y rinde la plata ¿para qué? para fortalecer lo que realmente es el básquetbol en manos de nosotros ¿quiénes somos nosotros en este momento? las escuelas que estamos inscritas a la liga de baloncesto de Santander está en nuestras manos cambiar el futuro de este baloncesto en Santander mejorarlo reforzarlo son muy buenos jugadores los santanderianos mucho talento gracias a los técnicos tenemos buenos técnicos pero la estructura de la liga debe cambiar y efectivamente fortalecerse entonces es un llamado no a que nos paremos en la cabeza no a que sustentemos la verdad la verdad verdadera como dice usted a eso los invito no más yo no les estoy diciendo que inventen cosas que hagan cosas que no son vamos a hacer justicia como se hace la justicia con la verdad y efectivamente a poner nuestra liga ojo porque no es del presidente la liga es de nosotros los clubes a eso los convoco a poner esto en orden y eso es todo David y muchas gracias por su invitación yo no le referenciaba acá siempre vengo teniendo digamos que la situación siempre vino el director del Inderbook no le conocía personalmente don Fado Forero solo lo ha escuchado en algunos audios a través de una emisora colega lo había visto sí por allá por el Coliseo lo ha visto por el estadio Alfonso López cuando estábamos con el doblemente glorioso Atlético Bucaramanga así es pero bueno aquí de cada invitado nos debe quedar alguna enseñanza hoy de corazón un campesino pobre de escasos recursos humilde a más no poder de verdad yo sí le solicito respetuosamente a quienes tengan en sus manos darle una salida inteligente a esta situación ya no aguanta más escándalo tras escándalo nadie está contento nadie está satisfecho siempre se escuchan voces dissonantes y nosotros aportan de un premundial con equipos como Brasil como Estados Unidos siendo sus campeones teniendo niñas en la elección Colombia jovencitos en la elección Colombia de todo qué tal si las cosas se hicieran bien les pregunto esto sería de maravilla no importa que el jugador sea de la escuela Iván Uruguay o sea de bucaneros o sea de pibas o de donde sea aquí lo importante es que las cosas se hagan como se deben hacer bien que se cumpla con la norma que se cumpla con la ley o sea me da desasosiego o sea me siento mal cada que escucho un comentario no solo con esto sino con todo qué bueno que las cosas se hicieran bien señor aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo que sin ti mi vida no tiene sentido señor hazme sin odio sin miedo y sin envidia alegre sereno firme con sedes de sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima Dios bendiga grande y abundantemente a toda la familia del baloncesto a los integrantes de la liga santandereana de este deporte a los que ya no están a los que nos van a venir a acompañar a Jorge Liscano a Liliana Zapata a Audis Nieto Clavijo hay y va a existir el derecho de réplica para que aclaremos estos temas que me parecen supremamente importantes es que yo no puedo creer y ustedes discúlpenme que se acerá la visión yo no he salido del país yo nunca me pude preparar como quise pero cuando viene aquí alguien y me dice y me demuestra que hace tres años por ejemplo en una liga no se hace una asamblea general que no se tiene un revisor fiscal cuando bueno yo voy a al conjunto y anualmente hacemos la la reunión la asamblea y lo primero que hacen es el revisor fiscal casi que sin revisor fiscal no se puede hacer absolutamente nada de acuerdo cuando me dicen se renunciaron tres tres del comité por algo lo harían que pasó que está sucediendo en vez de escondernos de escurrir el bulto de dar explicaciones que nadie les cree digamos el coraje el valor civil el carácter la gallardía y asumamos el reto y miremos y revisemos nadie está colocando aquí en tela de juicio a nadie me da mucha pena yo no conozco al señor presidente ni a los demás integrantes aquí estuvo Gordon hablamos con el ingeniero yo le tengo cariño admiración profundo respeto no tengo nada pero a mí me duele lo que está pasando que bueno que el revisor fiscal que para un pago ahí en el conjunto donde vivo entonces dicen tiene que llevar la firma el presidente el tesorero y el revisor fiscal entonces se paga y no no hay derecho si Dios nos da permiso aquí estaremos en una nueva oportunidad ojalá Dios quiera que alguno de estos amigos citados vengan nos acompañen de los clubes el propio señor presidente con todo el cariño del mundo Dios los bendiga grande y abundantemente y a don Fao Forero Amén de la escuela Iván Olivares gracias infinitas porque así es como me gustan las cosas no la virtualidad yo todavía soy de llevar la carta física de tener la prueba como me gustaría que esa asamblea se hiciera y nos miráramos yo no porque yo no hago parte ellos le pudieran preguntar ahí pudieran decirle explíquenos por favor pero para 10 personas me parece a mí que pensar en una asamblea virtual con todo respeto ¿sabe cómo es? escurrir el bulto la crianza la vacuna la vacuna es la vacuna de que el va a mira aquí